Hola, muy buenos días amigos de La Patilla, les saluda nuevamente Rayli Luján y bienvenidos a una nueva edición de Semillas de Patilla. Hoy en el estudio se encuentra con nosotros el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Abelardo Díaz. Bien, bueno, bienvenido diputado a este espacio de Semillas de Patilla. Rayli, bueno, muchísimas gracias, agradeciendo pues este espacio y con este tema que nos ha traído durante los últimos meses, que ha sido una investigación muy responsable, muy seria, muy cierta sobre el oscurantismo, sobre las dudas, sobre todo lo que se ha tejido en los últimos meses sobre la nacionalidad originaria de quien hoy ejerce la presidencia como lo es el señor Nicolás Maduro Moro. Bien, bueno, le recordamos a nuestros seguidores en la red social que pueden intervenir en esta y participar en esta entrevista a través de la etiqueta Semillas de Patilla y también lo pueden hacer a través de mi Twitter personal, arroba Rayli Luján y a través del Twitter del diputado. Arroba Abelardo Piso Díaz. Bien, bueno, con este tema diputado usted dio el día de ayer una rueda de prensa bastante controversial, pues es un tema un poco fuerte el poner en duda la nacionalidad del presidente de la república. Entonces, quisiéramos saber o comenzar por cuáles son las bases que usted presenta para dar estas afirmaciones tan graves. Bueno, he puesto en duda este tema porque sencillamente esto ha estado en duda durante muchísimo tiempo y en nuestro estado Táchira, que es un estado de frontera, este tema ha tenido muchísima fuerza y es el tema del día a día. De manera tal que hace algunos meses, cuando vi estas declaraciones, que es lo que me da o lo que origina en mí la gran curiosidad de investigar sobre este caso, el gobernador de mi estado, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, declaró, aseguró que el presidente Nicolás Maduro tiene raíces tachirenses porque nació en el sector El Palotal de San Antonio del Táchira y tiene familiares que viven en las poblaciones de capacho y rubio. Bueno, cuando yo veo esto y cuando yo leo esto, ¿verdad? Yo que soy tachirense, nacido, criado, formado en el Táchira, pues yo dije, bueno, nada, ¿cómo es que el presidente es tachirense y no lo ha dicho? ¿Cómo es que el presidente en su campaña fue al Táchira y no le dijo al Táchira, mire, ustedes tienen un candidato que es nacido aquí en este estado? Bueno, a mí esto me causó curiosidad, suspicacia y bueno, fue muy fácil averiguar que esta posición de Vielma Mora, pues era completamente falsa. Aún hoy no entiendo por qué o para qué o cuál fue la razón de este aseveramiento tan irresponsable. Pero entonces me generó mucha duda por qué el gobernador Vielma Mora manifestó esto. Y además hemos también visto declaraciones como la de Elías Agua, que también manifestó que el presidente es nacido en la parroquia El Valle de Caracas y el mismo presidente que desde Italia nos aseguró que su lugar de nacimiento era la parroquia Los Chaguaramos. Bueno, yo con toda responsabilidad le tengo que decir al país que ninguna de estas tres tesis es cierta. El presidente no nació ni en el Táchira, eso está confirmado, no nació en el Valle y tampoco nació en Los Chaguaramos, pero en alguna parte tiene que haber nacido el señor presidente. Y no son pocas, son muchas las versiones, son muchos los testimonios, son muchas las presuntas pruebas que conllevan o que ubican el nacimiento del señor Nicolás Maduro Moros en la población de Cúcuta, capital del departamento norte de Santander del estado Táchira. Hay muchas versiones, nosotros hemos conversado con gente, inclusive con familiares del señor Nicolás Maduro Moros que nos dan sus versiones y hay unas que tienen mucha fuerza porque son coincidentes. Por ejemplo, yo los invito a que vean, revisen estudios que ha hecho sobre este tema el diario La Opinión de Cúcuta y el diario El Tiempo. Son dos diarios que han hecho dos trabajos investigativos bastante serios, bastante importantes donde se habla de todo este pasado y de los testimonios que hay que aseguran que el señor presidente nació en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Este sería una toma del barrio Carora, donde no son pocas las historias que cuentan que allí pasó su infancia, sus primeros años de vida el hoy presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Ustedes pudieron conversar con algunos pobladores? Hemos conversado con pobladores, inclusive hemos conversado con familiares, tanto en Colombia como en Venezuela. Pero yo quiero referirme a los testimonios que ya son públicos, testimonios que traen medios de comunicación en Colombia porque la gente que ha hablado con nosotros obviamente nos piden la reserva, pero como aquí hay testimonios que son públicos, los podemos hacer públicos. Esta es la famosa Casa Verde. Esta Casa Verde está ubicada en la avenida 9 entre calles 0 y 1 del barrio El Callejón, en Cúcuta. Fue propiedad de la profesora Emma Moros. La profesora Emma Moros es o fue en vida la tía de Nicolás Maduro Moros, una tía que tuvo que ver mucho en su infancia. Fue la tía que prácticamente lo crió y hay muchísimas evidencias, muchísimos testimonios de que el hoy presidente de nuestro país vivió y pasaba temporadas, inclusive cuando ya vivía aquí, pasaba temporadas en Cúcuta en esta vivienda de la esquina, la llamada Casa Casa Verde, de propiedad de su tía Emma Moros. Esto está completamente comprobado, esto es irrefutable de que existe esa conexión entre el presidente y sus primeros años de existencia en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Y aquí están los estudios, los informes de los distintos medios de comunicación colombiana. Voy a leer, por ejemplo, un testimonio de un señor de nombre Walter Cardona, hay muchos otros, ¿no? Consejero comunal de la alcaldía de Cúcuta, que asegura que pateó el balón con él en la polvorienta cancha del sector cuando tenía 11 años. Maduro pasaba por los 16 a 17 años, medía unos 60 y lucía una delgadez imposible de imaginar al ver su corpulencia actual. Según él, por la estatura siempre lo ponían de central. Este es uno de tantos testimonios que hay de gente que presuntamente compartió con él de acuerdo a lo que hemos revisado y de acuerdo a estos estudios, que no son de Abelardo Díaz, sino que le doy el crédito a quien los hizo, que son el medio, el tiempo de Colombia y la opinión de Colombia. Nosotros lo que hemos pretendido con la investigación no es otra cosa sino que se sepa la verdad, la verdad sobre el origen del presidente porque él mismo lo ha evadido e inclusive lo ha negado en diversas circunstancias. Él ha dicho que su origen materno está en Rubio, Estado Táchira, lo cual es completamente falso porque ya les voy a demostrar que su origen materno es irrefutable, está demostrado que es de la hermana República de Colombia porque toda la investigación nos conllevó a la prueba fehaciente de que su señora madre, si no hay ninguna duda, es de nacionalidad colombiana y ya se los voy a demostrar. En estas investigaciones, ustedes, los funcionarios que están encargados de esta investigación, ¿tuvieron la posibilidad de recibir el apoyo de estas instituciones del Estado colombiano? Mira, en Colombia todo nos ha sido sumamente fácil. Las pruebas las hemos conseguido con relativa facilidad. Donde se nos han complicado las cosas y estoy seguro que se nos van a complicar más es obviamente en territorio venezolano. En territorio colombiano conseguimos lo siguiente que es una prueba fehaciente de la nacionalidad de su señora madre. Nosotros no vamos a abandonar la investigación del presunto nacimiento de Nicolás Maduro Moro en la ciudad de Cúcuta que le daría de manera directa la nacionalidad colombiana porque, repito, hay infinidad de testimonios. Eso sigue allí pendiente, aunque tengo que ser muy responsable también de decir que no hemos conseguido o no hemos tenido acceso a la prueba instrumental que sería, en este caso, la prueba documental que sería la partida de nacimiento. Hemos estado trabajando sobre testimonios con mucha fuerza porque son coincidentes en diversas personas. Pero lo que sí es un hecho irrefutable, y luego les explico por qué la importancia de este hecho, es que su señora madre sí es de nacionalidad colombiana, hecho que ha negado y que ha pretendido desvirtuar el presidente. Aquí vemos la copia del acta de bautismo de su señora madre, la señora Teresa de Jesús Moro Acevedo, acta de bautismo, libro 1, folio 195, que nos indica que la señora Teresa de Jesús Moro Acevedo nació en la ciudad de Cúcuta el día 1 de junio del año 1929, que fue bautizada en la parroquia San Antonio de Padua de Cúcuta el 19 de octubre del año 1929, que es hija. En este caso, estos serían los abuelos, los abuelos maternos del señor presidente Nicolás Maduro Moro, serían los señores Pablo Moro, Adelina Acevedo y los bisabuelos del presidente maternos serían Rafael Moro, Natividad Rodríguez, José María Acevedo y Simona Escalante. Aquí está el árbol geneológico del presidente, absolutamente todos de nacionalidad colombiana. Este instrumento legal público, que lo pueden conseguir en la diócesis de Cúcuta, en la parroquia San Antonio de Pauda, también tiene una nota marginal. Es la nota marginal signada con el número 1155. Esa nota marginal señala que la señora madre del presidente Nicolás Maduro contrajo matrimonio, se casó en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Bogotá, Colombia, con el señor Jesús Nicolás Maduro García, el día 1 de septiembre del año 1956. O sea, se casó en Bogotá, Colombia, con el padre del hoy presidente de los venezolanos. Esta es la certificación del acta original, que podemos enseñar copia manuscrita de ella. Aquí está el contenido, aquí está la nota marginal 1155. Esta es una fotografía que se le tomó al libro, porque en la diócesis nos otorgaron, fue la copia certificada, tal como se las enseñé hace rato, pero el soporte está aquí. Y aquí está la copia de una fotografía que se le tomó al propio libro de la diócesis de Cúcuta, de la parroquia San Antonio de Padua. La señora madre, y a esto nos llevó la investigación del presidente, es cedulada colombiana, hecho que también ha evadido y ha negado el presidente Nicolás Maduro Moros. Y aquí está la constancia, de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, que nos determina que la señora Teresa de Jesús Moros posee la cédula de ciudadanía colombiana número 20.007.077 expedida en la ciudad de Bogotá. Está la prueba fehaciente de la nacionalidad colombiana de la señora madre del presidente Nicolás Maduro Moros. Ahora yo quiero hacer un paréntesis para dejar... Ahora es que su madre sea colombiana y suponiendo que él haya nacido en Venezuela, incluso lo convierta en colombiano el presidente también. Bueno, esa forma parte de nuestra teoría, de nuestra tesis jurídica, que nosotros le hemos presentado al país, pero que en aras de la responsabilidad nosotros queremos validar. Y ya les voy a explicar qué procedimiento vamos a hacer. Yo quiero presentarles, para que sea inequívoca la prueba de las raíces colombianas del presidente, una foto de su señor padre. Su señor padre, Jesús Nicolás Maduro García, obtuvo el título de bachiller en el Código Nacional José Eusebio Caro de Ocaña. Esta es una foto tomada de este mosaico, donde están dos graduandos de bachiller de esa institución pública de Colombia. Bachiller es el año 1947 y aquí está el señor padre de Nicolás Maduro Moros. Estas son pruebas fehacientes de que una vez que esta pareja contrae matrimonio, establecen su domicilio en la ciudad de Cúcuta, en el barrio Carora, que fue la primera foto que les enseñé. Con esto, ¿qué queda demostrado? Por ahora, queda demostrado la nacionalidad colombiana originaria de la señora madre del presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Qué nos ha conllevado esto? Nosotros, sin apartarnos del estudio, porque vamos a seguir investigando todas las teorías que nos ubican en el nacimiento del presidente en la ciudad de Cúcuta. Eso no lo vamos a descartar, porque esa sería la prueba de la nacionalidad originaria del señor presidente de que tanto se habla en la frontera colombo-venezolana. Pero ahora surge un elemento nuevo. En nuestra tesis que estamos manejando, el presidente Nicolás Maduro Moros tendría la nacionalidad colombiana derivada de la Constitución colombiana por ser hijo de madre colombiana. Así lo establece el artículo 96 de la Constitución de Colombia, donde establece que son colombianos por nacimiento quienes tengan una de dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos. Esto está establecido en la Constitución de Colombia tanto en la del año 1886 como en la Constituyente del año 90 que generó la Constitución del año 91 y en las dos reformas parciales que ha tenido este artículo, una del año 1993 y la última que fue el acto legislativo número 1 del 25 de enero del año 2002. Va en esta dirección. Para nuestra teoría, el presidente tiene el derecho a poseer por mandato constitucional la nacionalidad colombiana como consecuencia de ser hijo de madre colombiana. Entonces ahora nos vamos a la Constitución de Venezuela. Nos vamos al artículo 41 de la Constitución Nacional. ¿Qué nos dice el artículo 41 de la Constitución? Bueno, nos trae el requisito, uno de los requisitos necesarios para poder ejercer el cargo de presidente, para el ejercicio del cargo como presidente. Y nos dice, solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o de presidenta de la República. Esto es un mandato constitucional, es un requisito constitucional. ¿Qué hemos analizado jurídicamente con respecto a esta tesis? Bueno, si el presidente, como todo parece indicar, y la cual es nuestra posición jurídica, tiene la nacionalidad colombiana por mandato de la Constitución colombiana y tiene la nacionalidad venezolana independientemente que haya nacido aquí y que haya nacido allá o que haya nacido más allá. Porque no está claro. El lugar de nacimiento del presidente hoy en día no está claro. Pero independientemente de que haya nacido aquí o haya nacido allá, en nuestra teoría, él tiene derecho a las dos nacionalidades. A la nacionalidad colombiana por ser hijo de colombiana y a la nacionalidad venezolana por ser hijo de venezolano. ¿Qué nos dice el artículo 41 de la Constitución? Que no puede tener otra nacionalidad para ejercer el cargo de presidente. No nos dice que tenga que haberla ratificado, que tenga que haber hecho un procedimiento en Colombia, como me han dicho algunos dirigentes del oficialismo. No, la Constitución no dice nada de eso, dice solamente sin otra nacionalidad. Entonces, como hay esta duda y yo no quiero decir que mi opinión jurídica sea la correcta, pero es una tesis que yo en lo jurídico la defiendo. Bueno, entonces nosotros de manera muy responsable porque en el desarrollo de la investigación yo no he presentado nada que no pueda soportar. He querido que sea una investigación muy seria y muy cierta porque con esta investigación Abelardo Díaz no quiere derrocar al señor Nicolás Maduro Moro. Yo eso quiero darlo muy claro. Yo lo único que quiero es que se sepa la verdad del origen y de la nacionalidad del presidente y si hay un choque entre esa verdad y la Constitución. Yo lo que quiero es que se respete la Constitución. Mira, y si no es así yo al país le manifiesto y le digo que no es así que el presidente sí es venezolano por nacimiento y que no tiene ningún impedimento porque esto es una investigación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el primer paso que debemos dar para validar o para verificar esta tesis de que el presidente es colombiano por nacimiento de acuerdo a la Constitución colombiana es sencillamente un recurso de interpretación de ese artículo de la Constitución ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia que es el organismo jurisdiccional que interpreta la Constitución colombiana. Nosotros vamos a ir vamos a hacer esa solicitud y una vez que la tengamos si el pronunciamiento del máximo Tribunal de Justicia de Colombia es que efectivamente una persona adquiere la nacionalidad o tiene el derecho a la nacionalidad colombiana derivada por ser hijo de colombiano nos vendremos con esa sentencia vamos al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y pedir un recurso de nulidad del ejercicio del cargo de presidente de la República de Nicolás Maduro por su ejercicio ser contrario a lo que establece el artículo 41 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este recurso de nulidad va a ser consecuencia de la decisión que nos entregue la Corte Suprema Justicia de Colombia pero como esto nos va a llevar tiempo esto nos va a llevar pasos en Venezuela nosotros vamos a hacer algunos trámites ante organismos nacionales que estamos seguros que nunca nos van a responder yo quisiera emplazar públicamente al señor presidente Nicolás Maduro Moros yo quisiera pedirle al señor presidente que más que más que él yo considero que nadie debe saber cuál es su lugar de nacimiento que él mismo sea el que asuma este tema con responsabilidad que él mismo sea el que le diga al país y aclare estas dudas porque estas dudas ya se han posesionado de la opinión pública hay elementos hay herramientas muy contundentes que generan esta duda y yo creo que la posición de él y la posición de su entorno político lejos de ayudar ha complicado más bien y ha hecho más grande todas estas dudas y todas estas sombras que hay sobre su nacionalidad entonces yo lo que lo exhorto presidente es a que usted mismo presente la prueba de su nacionalidad que no es otra que la partida de nacimiento una partida de nacimiento que pueda ser revisada que pueda ser auditada y que se pueda chequear su legitimidad porque hoy en día todos conocemos que el registro civil en Venezuela pues perfectamente puede ser vulnerable de manera tal que nosotros le pedimos que sencillamente muestre la prueba de su nacionalidad y que esa pueda ser verificable ¿por qué pido esto? porque es que y ese es otro tema que quiero oír es que la cedulación del presidente también genera muchas dudas la cedulación del señor presidente es muy oscura el presidente cedulado en Caracas en una móvil de la antigua Diex las móviles de la antigua Diex precisamente eran móviles o sea eran oficinas que se trasladaban a los lugares remotos a los lugares lejanos a las aldeas y a veces a las escuelas en determinada época entonces nos causa mucha curiosidad que dos de sus hermanas mayores y él fueron ceduladas en esta móvil 52 además también de su señora madre que ya demostramos que es colombiana su hermana mayor es colombiana de ella si tenemos la prueba de que nació en Cúcuta pero resulta que sus dos hermanas y él se les otorgó número de cédulas consecutivas señor Nicolás Maduro Moro es titular de la cédula de identidad 5.892.464 y su hermana 463 y su hermana 462 o sea llevan números consecutivos y eso pues nos causa cierta extrañeza además que que haya sido en una móvil en esa época y además que aparentemente haya sido en el año 1978 tú sacas cuentas nació en el año 62 sedulado en el 78 son 16 años de edad oye allí pareciera no cuadrar mucho esta sedulación de que fue objeto el señor presidente para qué entonces se tiene planificado asistir a la corte suprema nosotros estamos haciendo los contactos estamos haciendo también el lobby con personas que nos van a colaborar en lo jurídico para poder hacer este trámite y bueno esto va a ser en los próximos días una vez que tengamos redactado todo lo necesario desde el ámbito jurídico quienes serán los encargados de presentar de introducir este recurso ante la corte en principio lo voy a hacer yo me colaboran en esto tres diputados de la asamblea nacional y un grupo de gente también tanto en colombia como en venezuela sin embargo yo voy a asumir la vocería de todo este asunto sobre este caso entonces nosotros queremos dejar bien claro que nosotros no tenemos intención ninguna de con esto utilizar esta investigación como un arma golpista como ellos dicen o como un arma para pretender que renuncie o pretender que sea revocado o que sea tumbado el señor presidente no absolutamente no nuestra visión y nuestra posición en este tema es que podamos tener acceso a la verdad y el respeto a la constitución la constitución prohíbe un presidente que pudiera tener otra nacionalidad prohíbe el ejercicio de la presidencia y bueno hacia eso nosotros vamos para ver si estamos o no estamos inmersos en este caso de prohibición constitucional del ejercicio de la presidencia que podría derivar en un recurso de nulidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la constitución no nos mueve otra cosa por supuesto que también nos mueve el sentimiento nacional el sentimiento de dejar claro este tema para nosotros es muy importante estar seguro que el presidente es venezolano eso yo creo que es fundamental desde el punto de vista inclusive moral inclusive ético inclusive nacional inclusive patriótico imagínense ustedes un comandante en jefe de la fuerza armada nacional que no sea tan nacional de verdad que el tema hay que revisarlo con profunda seriedad y por eso la investigación está dirigida de esa forma con profunda seriedad y con profunda responsabilidad usted ha planteado solicitar ante la asamblea nacional una comisión que lleve a cabo también esta investigación me lo he planteado sin embargo yo quisiera dar paso en firme y yo quisiera en la investigación que pudiera darse en el menor tiempo posible ir a la asamblea nacional como todos ustedes lo han visto es pedir el derecho de palabra es solicitar la investigación y es la mayoría del PSU negándola y hasta ahí llegó entonces yo considero que es improductivo para la investigación llevar el tema a la asamblea nacional porque va a ser negado de isofacto la investigación por la mayoría parlamentaria creo que no ganamos tiempo y yo quisiera que la investigación fuera lo más rápido pero sin embargo no descarto que podamos llegar a un acuerdo entre la fracción de la unidad y se presente este tema pero todavía no lo hemos decidido bien permítame ahora recordarle también a nuestros seguidores en twitter que pueden intervenir en esta entrevista a través de la etiqueta semillas de patilla o a través de mi twitter arroba raily luján y a través de la cuenta en twitter del diputado abelardo díaz que es arroba abelardo piso díaz bien bueno también sería interesante diputado se puede tomar el cafecito como no también muy interesante ese break allí pero bueno quisiéramos también relacionar este caso con lo que fue el caso del expresidente carlos andrés pérez que también se le acusó muchas veces de tener esa doble nacionalidad o de tener esa duda de si era colombiano o venezolano ahora se tienen más pruebas en este caso del presidente nicolás maduro bueno las pruebas creo que son bien contundentes las que he mostrado para el origen de su nacionalidad colombiana por nacimiento derivada de la nacionalidad de su señora madre yo creo que eso está sumamente claro está bastante soportado el acto de bautismo y tenemos la certificación de la registraduría de que es nacional colombiana con el número de cédula 20 millones 7 mil 077 ya me lo aprendí bueno en el caso del expresidente pere nunca existió duda de que nació en el estado táchira con su partida con su prueba nació en la vega de la pipa municipio junín capital rubio del estado táchira eso fue un hecho completamente cierto su señor padre de nacionalidad colombiana él no lo negó jamás pero para ese entonces recuerden ustedes que estaba vigente la constitución del 61 no estaba este artículo 41 de la actual constitución que habla de la prohibición de otra nacionalidad y en este caso vuelvo y repito esto no significa que el señor presidente no pueda ser presidente esto lo que significa es que el señor presidente debió renunciar a ese derecho de tener la nacionalidad colombiana para en principio para poderse postular porque es que el artículo 227 de la constitución trae el mismo requisito no solo para el ejercicio lo trae también para la postulación aquí está el 227 dice requisito de nacionalidad para ser electo presidente y va en los mismos términos para ser elegido presidente o presidente de la república se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad esto es para ser electo pero como ya ese paso ya es pasado también es requisito para el ejercicio y aquí es donde está de acuerdo al artículo 41 en el caso del presidente había otra constitución del presidente Carlos Andrés Pérez había otra constitución y bueno ya es pasado yo creo que hay que vivir desde el presente de la realidad y el presente en el presente lo que hay es una inmensa duda una inmensa sombra sobre la nacionalidad el origen y donde nació el señor presidente señor presidente usted tuvo que haber nacido en alguna parte dígale al país por favor donde nació usted y cual es su nacionalidad originaria ahora bajo su consideración porque creería que las personas que están al frente del gabinete de Nicolás Maduro han ocultado esta situación de ser cierta claro bueno mira yo no sé de verdad que esa sería una muy buena pregunta para hacérsela a él yo considero que ser hijo de colombiano no es delito alguno por el contrario nosotros los tachirenses que hacemos vida común todos los santos días con nuestros hermanos colombianos porque nosotros somos allí socios amigos vecinos hermanos o sea tenemos una identificación una raíz plena histórica entonces a nosotros nosotros no vemos nada de malo que el señor presidente la nacionalidad de su señora madre sea colombiana y por ende sus raíces inclusive su historia según cuentan muchos se haya desarrollado en cúcuta en sus primeros años no le vemos nada de malo allí en primer término lo que nos extraña es que lo haya ocultado durante tanto tiempo y en algunas oportunidades lo haya negado porque tenemos las pruebas donde el señor presidente manifiesta que su señora madre nació en rubio y ya está demostrado que no nació en rubio entonces ¿por qué decía que nació en rubio? bueno esto es un misterio no sabemos por qué y además el hecho de que no tiene nada de malo lo quiero calificar y además dejar bien sentado que en mi criterio es un problema constitucional totalmente es ver si esa situación colide o no colide con el ejercicio de su cargo como presidente de acuerdo a la constitución de comprobarse esta situación ¿cuáles serían los pasos siguientes? bueno repito nosotros vamos a ir al tribunal supremo de justicia una vez que se nos verifique lo que yo estoy prácticamente convencido que va a ser un hecho en la jurisdicción de Colombia la jurisdicción de Colombia nos va a decir estoy convencido que la constitución de Colombia dice lo que dice o sea no nos puede decir que dice otra cosa lo que pasa es que consideramos que esto tiene que ser un requisito previo para darle la seriedad y darle la contundencia a este caso sin embargo obviamente cuando lleguemos al tribunal supremo de justicia yo tengo muy poca esperanza y tengo que ser muy sincero en manifestarlo que nos vayan a declarar con lugar el recurso de nulidad del ejercicio del cargo del presidente pero así se lo haremos saber al país será el país el que se pronuncie y observe lo que va a decir el tribunal supremo a mi no me extrañaría que el tcj diga que el presidente es más venezolano que el liqui liqui que las alpargatas pero en nuestro estudio ese liqui liqui y esas alpargatas tiene un sombrero ballenatero allí metido entonces esa es la intención que nosotros queremos que sencillamente el país nacional sepa la verdad no nos mueve otra cosa porque estoy seguro que el tribunal supremo buscará cualquier salida para no admitir o para sencillamente dar unas sentencias de las que ya nos tiene acostumbrados a ese punto quería llegar porque tenemos entonces una falta de confianza del tcj pues también venimos de una falta de respuesta con lo que fueron las impugnaciones de las elecciones presidenciales además también tenemos la situación con la de la auditoría ciudadana que no se dio lo que había solicitado la oposición en este caso entonces la población como tal los venezolanos que pueden esperar de esta investigación pueden confiar en que se obtendrá la verdad sobre esto de nuestra parte la verdad con total responsabilidad yo no puedo asegurar que va a ser el tcj aunque lo supongo pero yo creo que es bien necesario y bien importante que los venezolanos sepan la verdad y que la comunidad internacional sepa la verdad y que la fuerza armada nacional sepa la verdad eso lo considero muy importante porque como dije hace rato a mi me preocupa mucho una fuerza armada nacional con un comandante en jefe de la fuerza armada nacional que pudiera no ser tan nacional eso es muy preocupante se tiene contemplado acudir a la comunidad internacional en caso de que el tcj no nos responda o una vez que el tcj no nos dé respuesta negativa que también puede suceder obviamente iremos a las distancias internacionales vuelvo y repito en uno de los dos supuestos en el supuesto que logremos comprobar que la tesis que el presidente que no que la maneja no poca gente que el presidente nació en cúcuta sea cierta y comprobable o también que el tribunal supremo de justicia de colombia nos dé la certificación que efectivamente la constitución nacional le da el derecho al señor presidente de tener la nacionalidad colombiana derivada de la nacionalidad colombiana de su madre porque ahí sí la constitución nuestra es clara y allí él debía que tenía que haber renunciado a ese derecho de tener la nacionalidad colombiana repito en nuestro criterio aquí usted puede sentar 10 abogados y los 10 pueden tener un criterio jurídico diferente y eso es válido entonces por eso es que vamos al organismo en Colombia que es el que nos tiene que ratificar si nuestra visión si nuestra posición jurídica es la correcta o no es la correcta en esa en esa tesis también sabemos que el ex embajador de panamá guillermo coches ha estado detrás de toda esta investigación ha estado muy pendiente de la situación con venezuela ustedes han tenido algún tipo de comunicación con el ex embajador muy poca solamente vía twitter pero si me consta he tenido conocimiento que el embajador coches inclusive ha estado en cucuta y ha estado también tras la investigación de este caso tiene pruebas más contundentes el embajador desconozco que pruebas tenga pero si sé que ha estado en la investigación de este caso bien bueno agradecemos muchísimo su presencia diputado y a todos ustedes nuestros seguidores en la red social twitter y a los seguidores de la patilla los esperaríamos entonces para una nueva edición de semillas de patilla como siempre se despide de ustedes deseándole un feliz día Rayli Luján gracias